No creo que dure el Espera, espera esque de She que stay muerto, she que stay muerto Sa que stay you won'tdoo Ya... no me conf oversee the metal Dio las putas cuellas vocales que me quedo sin sangre en el cerebro Hori De such a video No, 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 no COLE PUTAAA Que mierda Contad la pose Pau se toca decir algo tío Hola buenas noches Disculpe Mi futuro mujer Madre mía Pau lo espero ¡Al Paulito!